¡Gracias! Es una carga familiar, es una carga personal. Este es un cargo a honoren, es un cargo que tiene mucha responsabilidad. Uno lo hace por el bien de Chile y las ramas y los gremios de Chile y algunos empresarios consideraron que era oportuno que yo me quedara porque hay varias cosas que están en juego. Está en juego el resultado final de la convención constitucional, está en juego la instalación del gobierno, está en juego las reformas que son tributarias, laboral, sindical, pensiones y bueno, todos esos temas de alguna manera cambiar interlocuciones. Y conocimiento, en este minuto hay mucha gente que le pareció inadecuado y ante esa solicitud, que me costó tomar la decisión, te lo digo con toda franqueza porque yo tenía otros proyectos personales, me había la obligación de hacerlo y hacerlo por el bien de todos. Hay algunos que señalan que Juan Sutil ha demostrado tener habilidad política al mando de la CPC, que no solamente lleva la voz del empresariado a los espacios de discusión, sino que también tiene capacidad de muñequeo, digamos, como en el boxeo, de esquivar golpes, de pronto poner algunos. ¿Lo siente? ¿Lo ha percibido así? ¿Qué? Yo he construido muchas cosas y me tocó en esta oportunidad un rol muy distinto, muy distinto, muy variado. Primero, con una crisis social muy importante a partir de octubre del 2019. Esa es la razón por la cual tomé la decisión de aceptar ir a este desafío. Después tuvimos una crisis de una pandemia desconocida en el mundo entero y para los chilenos y nos tocó actuar con mucha fuerza en representación de las empresas, los empresarios, los trabajadores, las familias empresarias. Formamos el fondo siempre por Chile, colaboramos con el país, en lo público, en lo privado, en los hospitales, en las calles, en los alimentos. Y yo creo que estuvimos a la altura. Y posteriormente entramos en una crisis institucional y hemos entrado en una crisis económica fruto de la pandemia. Y por lo tanto me ha ido tocando actuar en muchas circunstancias y que ha ido de alguna forma dentro de las debilidades que uno puede tener mostrando ciertas habilidades y que de alguna manera eso ha sido reconocido no solo por los gremios, sino que también en el sector político, de todos los sectores, en el gobierno. Y yo creo que es una situación que me obliga a tratar de contribuir y seguir en esta senda, digamos. Pero en esta posibilidad que da al representar un gremio, de estar en la discusión de los temas macro, vincularse con el poder político, ¿tener influencia en la conversación es algo que le agrada? ¿Lo has visto así como a futuro prolongar en una carrera política a lo mejor? No, eso no. ¿Descartado absolutamente? Descartado, sí. No, mira, tiene la satisfacción de poder contribuir desde tu mirada, porque en política lo más notorio es que se producen siempre muchas diferencias. Lo importante es que dentro de las diferencias tú puedas lograr ciertas cuotas de racionalidad, pragmatismo y sobre todo acuerdos. Por ejemplo, nosotros nos incorporamos con mucho más fuerza al foro trabajadores y empleadores, nos incorporamos también al Consejo Superior Laboral, que hoy día está en el proceso de trabajo para hacer una reforma de pensiones. Están en los diálogos sociales a lo largo de todo el país, donde no solo participo yo, sino que están participando los trabajadores a lo largo de todo Chile, la sociedad civil y las empresas o los empresarios o los representantes de los empleadores. Y eso tiene el propósito de hacerse cargo de aquellas cosas que la sociedad ha demandado. La sociedad demandó cambios en materia social, en pensiones. La gente necesita mejores pensiones, ¿no es cierto? También ha pedido mejor salud, mejor educación, acceso a la vivienda. Y por lo tanto, uno lo que puede hacer es contribuir, Eduardo, a aquello desde la vereda que uno representa y desde los valores que uno representa. Ahora, eso que usted señala que es un ánimo de contribuir desde donde están en estos debates nacionales, para algunas personas más que contribución sería un interés de frenar las transformaciones sociales. Que el empresariado estaría tratando de mantener el statu quo como estaba y es porque eso les convendría a ellos y no al pueblo. ¿Cómo ve usted esa dicotomía que se instala en la conversación? Yo creo que esas caricaturas como que se van cayendo, ¿eh? Porque ahí, Eduardo, las personas, las personas que nos están escuchando, saben perfectamente bien y tienen mucha legitimidad respecto a la empresa en la cual trabajan. Probablemente las personas que trabajan en esta empresa que es la red tienen mucho compromiso, afectividad y confianza sobre esta institución. Y si eso tú se lo preguntas a las personas a lo largo de todo Chile, sienten esa misma afección, cariño por su empresa. Sin embargo, cuando hablas en general de las empresas o en general de los empresarios, muchas veces no tiene esa misma recepción. Y bueno, hay ciertas responsabilidades que efectivamente tienen los empresarios, ¿no es cierto? O las empresas. Pero sobre todo yo me quiero quedar con el lado positivo. La empresa, y yo lo he dicho muchas veces, la empresa en los lugares, en sus comunas, es muy importante porque la empresa es el centro de reunión. La empresa tiene sus sedes deportivas, sus sedes sociales, sus sedes sindicales. La sociedad hoy día se ha ido desafectando, se desafectó de la religión. La gente va menos a las instituciones religiosas, la gente va menos a los sindicatos, va menos a las sedes sociales. Pero sin embargo, vamos todos los días a la empresa. Y en la empresa suceden cosas. Suceden romances, suceden matrimonios, suceden familias, suceden situaciones de crecimiento profesional, deportivo. Y eso yo creo que hay que rescatarlo. Y yo creo que también hay que rescatar que es muy importante que las empresas tengan libertad para generar más y mejores empleos, hacer más y mejores inversiones. Ustedes en la CPC se han preguntado el por qué, si tomamos todo esto que usted señala, ¿por qué da la sensación de que el empresariado en general tiene muy mala fama? ¿Se lo han preguntado, han tratado de entender eso? Yo creo que, yo no quiero eludir la pregunta, pero la quiero poner en un contexto general. La sociedad actual, la sociedad del conocimiento, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho que todos tengamos acceso a la información de la misma forma. Y ahí se han caído muchas instituciones. Se cayó la institución de la política, la institución religiosa, muchas veces el empresariado. Y desde ese punto de vista, cada cual tiene sus culpas. Incluso hasta profesionales también han perdido sus cuotas de señority o responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Sucede que efectivamente hay hechos, y en Chile lo hubieron, de una connotación, como lo han habido en todas partes del mundo. Por ejemplo, Volkswagen, acuérdate que defraudó a todos los consumidores cambiando el estándar de las emisiones de los automóviles. O Enron, en Estados Unidos, o Maddox. Lo que ocurrió, creo yo, acá en Chile, es que la legislación no estuvo a la altura para aplicar los castigos correspondientes. Que hoy día está corregido. O sea, Chile corrigió el financiamiento a la política, por lo cual hoy día es mucho más transparente, mucho más correcta. También la ley de libre competencia se cambió. Por lo tanto, hoy día muchos delitos van a ir necesariamente y correctamente las personas que lo cometen a la cárcel. Y ahora viene incluso una modificación a la ley de delitos económicos, que va a ser mucho más severa. Y yo creo que eso es muy bueno, porque finalmente lo que la sociedad quiere es que si alguien infringe una persona que viola a alguien, que tenga el castigo que eso corresponde, o si una persona defrauda desde el punto de vista de una empresa, o del punto de vista religioso, como ha pasado, esas personas tengan un castigo rápido, oportuno, y que la sociedad, a través de aquello, tenga la confianza de que esas condiciones no van a ser repetidas. Y eso, en países, a mí a veces me han pelado mucho cuando yo hablo de los anglosajones, porque yo soy un admirador de eso. En los países anglosajones, como Estados Unidos, Canadá, algunos de Europa, o del norte de Europa, los gallos son mucho más rápidos, mucho más severos, y cierran los capítulos muy rápidos. Por lo tanto, la sociedad se queda mucho más tranquila. Y yo creo que Chile tiene que ir a eso. ¿Qué opina usted del presidente Gabriel Boric? Veíamos ahí en la nota que se hablaba de como una recomposición de los lazos, después de una campaña que fue intensa, con declaraciones. ¿Qué opina usted del presidente Boric? A ver, primero, yo creo que no es correcto la recomposición de los lazos. A mí me tocó conocer al presidente Boric en un periodo de campaña. En los periodos de campaña, muchas veces se dicen más cosas de las adecuadas. Sin embargo... ¿Pero reconoce que usted dijo algo más allá de lo adecuado respecto a él? No, yo pienso que no. Yo nunca me refería a él. Yo me refería a la campaña en general, a los riesgos que eso podía tener para Chile. Y en eso yo creo que fui prudente. Y creo que la relación que yo he tenido para con el presidente ha sido una relación, de alguna forma, muy directa, correcta y clara. Y ha sido así. Por ejemplo, hemos tenido relación anterior a la candidatura y posteriormente en la candidatura hemos tenido conversaciones. Estuvimos en Enade 1. Posteriormente él era candidato a primera vuelta. Ahí tuvimos una conversación muy directa, muy profunda. Privada, por cierto. Después estuvimos en Enade 2. Estuvo también en la Confederación de la Producción y el Comercio con todo su equipo, tanto económico como político, donde tuvimos conversaciones bastante profundas. Fue una reunión que duró mucho más de dos horas, donde entramos en la discusión de los temas de fondo, de los cuales hay algunos que a nosotros nos parece quizás no sean buenos para Chile. Hay otros que a él le puede parecer que son buenos. Mira, yo creo que lo más importante, Eduardo, es si hay una oportunidad de hacer los cambios que Chile pide, que para mí son los cambios del 25 de octubre, cuando hubo esa gran marcha en Santiago y en otras ciudades, que dicen en relación a las necesidades de mayor cohesión social, mayor dignidad también, si lo quieres poner así, y transformaciones que permitan una mejor salud, un mejor acceso a la vivienda, mejor educación, mejores pensiones. La pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Lo hacemos pensando en llevar a Chile al desarrollo? ¿En mirar lo que han hecho los países que han logrado desarrollarse, como en Europa, Norteamérica, Oceanía, como es Nueva Zelanda, Australia o Canadá? ¿O nos quedamos mirando lo que pasa en Latinoamérica? Y yo soy de los que piensa que nosotros debiéramos mirar a lo que pasa en otras latitudes donde han logrado el desarrollo, porque el desarrollo genera cohesión social, genera mucho más equidad, mucho más igualdad de oportunidades, es mucho más el desafío, el emprendedor puede desafiar mucho más a la empresa establecida, el profesional tiene más oportunidades, las personas que tienen trabajos técnicos profesionales también tienen oportunidades, porque al final ese desarrollo genera más riqueza sustentable y genera también, Eduardo, la posibilidad de que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida de una mejor forma. Y yo creo que en Chile pasaron dos cosas. Primero, que nosotros nos fuimos despegando de Latinoamérica, eso genera una crisis de crecimiento que no fuimos capaces de absorber bien. ¿Por qué? Porque yo creo que hubieron reformas y momentos en que no fue capaz la sociedad o quizá el sector político de ponerse de acuerdo. Te pongo ejemplos. El presidente Elwin monta la comisión CEPI, apenas asume y se retorna a la democracia. Me refiero a los temas indígenas de la Araucanía. Después el presidente Frey hace lo mismo. Después el presidente Lago hace un tremendo trabajo respecto a la comisión de verdad y nuevo trato. Después viene la presidenta Bachelet, después viene el presidente Piñera con el primer plan Araucanía, después la presidenta Bachelet con la comisión Varga, el presidente Piñera nuevamente. Sin embargo, no hubo reconocimiento constitucional, no hubo consejo de pueblos, que te permite representación, no hubo ministerio de asuntos indígenas, tampoco hubo cambios en la seguridad, en materia de seguridad, como la ley de usurpación o la ley Juan Barrio, y sumisigue. Entonces se va generando que en vez de ir convergiendo, Eduardo, tú te vas distanciando y polarizando. Y eso, si tú lo miras del punto de vista de la reforma de pensiones, cuando Chile entra a la OCDE hace más de 15 años, lo primero que dicen los organismos internacionales es que nosotros teníamos que hacer una reforma de pensiones porque con el 10% no iba a alcanzar y había que escalar al 16. Y ahí la discusión fue si escalábamos o no, cuánto de eso a solidaridad o reparto, cuánto de eso a una cuota individual, y hubieron varias propuestas. Sin embargo, ninguna de esas se llevó a cabo. Te pongo un tercer ejemplo. Chile llegó en un momento prácticamente a no tener deuda pública. Creo que fue el 7% de deuda pública que es nada. O sea, Chile era económicamente de una fortaleza absoluta y veníamos creciendo con inversiones muy grandes en materia de minería, agroindustria, comercio, pero no tomamos la decisión de resolver los problemas de salud y podríamos haberlos resueltos mejores. Hágame una pausa ahí porque hay varias cosas dentro que está señalando que quiero irle planteando. Muchas de esas decisiones políticas que no se tomaron, ahí usted menciona algunas, para muchas personas no se... da la sensación que no se tomaron por presiones de los grupos económicos. Empresariado, que contribuía en las campañas, por ejemplo, ayudando a dictar leyes, eso lo sabemos. Eso por un lado. Si usted ve algún nivel de responsabilidad en la injerencia de los intereses empresariales para frenar esas modificaciones. Y lo segundo, ¿cuánto de ese crecimiento que hubo en esos años con esas inversiones, todo lo más? Si hubo tanto crecimiento, ¿por qué eso parece que no se terminó notando en la gente que al final se generó una brecha donde había una... una aceleración de esos espacios de gente que clase media, pero media endeudada, con el agua al cuello? Dos preguntas ahí que le dejo la... Bueno, primero, los empresarios, y yo lo digo con bastante responsabilidad, quizás en algunas materias puntuales algunos defienden sus intereses. El día de mañana puede ser la industria de la prensa que defiende un interés particular o un ingremio puntual, un interés particular. Pero en general, los empresarios asumen muchas responsabilidades. Primero, asumen la responsabilidad de los riesgos, porque tenemos que estar en las buenas y en las malas. Asumimos la responsabilidad de nuestro compromiso social y eso explica por qué las personas tienen tanta confianza, como te dije recién, en su propia empresa, porque lo ven en carne propia y asumen también responsabilidades de orden más bien nacional. Yo diría que los empresarios en eso son mucho más sensibles o más socialdemócratas de lo que la gente realmente los ve. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no demorizo al empresariado, pero quiero concentrarme en esos empresarios que dictan leyes para mejorar su propia posición en el mercado, no en aquellos que efectivamente sacan la mugre, que ponen su esfuerzo, que dan buenos sueldos, que son considerados con sus trabajadores, que sé que hay y hay muchos. pero yo creo que eso que tú mencionas, te lo digo con honestidad, yo creo que es lo menos. Realmente creo que es lo menos. Y lo que pasó es que hubieron hechos complejos partiendo por la colusión de algunas compañías que generaron ahí un quiebre de confianza natural. ¿Y qué es lo que pasó? Que las penas que debieran haber existido no existieron. Y eso genera nuevamente un quiebre. Y por otro lado, sin querer aludir a este programa al cual le tengo mucho cariño y respeto, también la prensa le dio muy duro, le dio muy duro y eso generó incluso cosas tan curiosas como que el emprendedor tiene muy buena prensa, tiene muy buena aceptación y todo empresario es un emprendedor permanente porque está siempre emprendiendo. Tan simple como un canal de televisión que está renovando sus programas porque si no está emprendiendo deja de funcionar y en la empresa pasa un poco lo mismo. respecto a lo que pasó en Chile yo me quiero remontar a la realidad y lo he usado muchas veces. Chile tenía en los años 80 70% de la población en pobreza muchas de ellas extremas. hoy día quizás hemos avanzado mucho y no lo suficiente pero hay datos duros donde tenemos menos de un 10% de pobreza donde tenemos una clase media pujante etcétera etcétera donde tenemos más de un millón de estudiantes en las universidades que antes no podía no existía donde tenemos las carreteras donde tenemos la infraestructura tenemos oportunidades que todos la hemos tenido y tenemos también la crisis del crecimiento porque todo eso que se formó todo eso que se conoció todo ese acceso al crédito que a veces puede ser incorrecto que a veces también es responsabilidad de quien lo toma ¿no es cierto? requiere de un impulso para alcanzar el desarrollo y ese es el gran dilema que tenemos hoy y ahí Eduardo yo creo que es importante volver a lo que dije anteriormente yo creo que si hay algo que cometimos la sociedad en su conjunto fue no haber hecho aquellos que lo pudieron empujar haberlo hecho con más fuerza aquellos que lo quisieron retener haber estado más débiles y haber hecho esas reformas que eran importantes porque al final esas brechas que se producen por ejemplo en el acceso a la salud quizás los CEFAN hay CEFAN muy lindos hoy día hay hospitales de lujo en Chile es cosa de recorrer yo los recorrí en la pandemia sin embargo una hora en el CEFAN te puede demorar 30 días o una interconsulta te puede demorar cuatro meses y a veces una operación más de un año y eso a mí me parece que no es aceptable y que debiera haber sido corregido antes junto con hacer el hospital de Talca que es de primer nivel el hospital de Vallenar que es tan bueno como cualquier clínica de Santiago o el hospital de Maipú o el hospital de La Floría o el hospital de Rancagua que es un lujo bueno lo que falta es que las personas puedan percibir que sean atendidas en tiempo y fecha es lo mismo que pasa con los establecimientos educacionales el establecimiento educacional muchas veces es de calidad sin embargo ese niño no recibe la educación adecuada en el aula y de calidad entonces yo digo bueno si ese niño no recibe esa educación adecuada lo que pasa es que pierde capacidad de ponerse al lado de quien la recibe y eso es lo que Chile tiene que buscar la manera de que encontremos los caminos entre todos pero mirando en cómo llegar a ese desarrollo yo no sé si a usted le pasa lo que le pasa a mucha gente me pasa a mí también yo coincido o sea cuando se decía no fueron 30 pesos fueron 30 años incluso gente de la misma consultación enarbolaba ese grito pero en qué momento se les olvidó el avance que tuvo el país en esos 30 años la disminución de la fecha de pobreza etcétera sin embargo lo que hoy día podemos constatar es que muchas de esas cosas que efectivamente fueron avances terminaron convirtiendo la mochila de la gente en algo demasiado pesado por primera vez más y más chilenos accedíamos a la educación universitaria pero a costa de gente que se queda debiendo una carrera durante 30 años gente que le embargaron la casa a través del CAE gente que está con la soga al cuello entonces claro más gente estudiando pero a algunos costos sí pero ahí hay una cosa que la ley también establece que si tú entras a trabajar tiene una limitación del 10% de tu renta y al cabo de 10 años si no alcanzas a pagar esa deuda se extingue pero al punto que hoy día hay gente en Dicom y por eso es tema para el gobierno tratar de condonar la deuda al CAE lo que le va a costar al Estado a todos los chilenos va a costar mucha plata hay gente que está con la soga al cuello con los créditos hipotecarios mayor acceso a la vivienda como nunca también gente que queda con la soga al cuello con las contribuciones el impuesto por tener una casa hay gente que no puede ni siquiera pagar eso y terminan perdiendo sus propiedades en salud lo que hablábamos recién sí pero ahí Eduardo ojo que la gente que paga contribuciones un grupo pequeño de la población es un 20% el 20% más rico entonces cuando tú estás hablando de una persona que tiene una casa pero también hay gente que pero digamos las cosas como son una persona que vive en cualquier barro y que tiene una casa que vale 100 millones de pesos no paga contribuciones entonces eso también es importante precisarlo hay gente de esa clase media trabajadora profesional que si uno de los dos deja de trabajar se va todo a la cresta ¿no? porque no van a tener para pagar un plan en una ISAPRE y van a tener que hacer estas listas de espera que usted ha dicho o sea hay una fragilidad si yo lo que le quiero preguntar que usted como ciudadano como empresario pero también como ciudadano como un hombre que está en la discusión todas estas cosas que están ahí en el día a día que los matinales encenden una cámara ponen un micrófono y escuchamos el drama de este de aquella por esto por lo otro y día le agregamos la inseguridad en fin ¿cómo avanzamos como país en aquello si todavía tenemos niveles de desconfianza de la gente para con los empresarios de los empresarios a lo mejor con algún sector de la política de aquí y allá porque como usted lo acaba de decir han pasado muchos años y uno dice ¿hasta cuándo con los diagnósticos y cuándo las propuestas efectivas? yo creo que tú le estás dando en el hueso nosotros lo que tenemos que hacer es con pragmatismo realismo y racionalidad buscar los caminos ¿y eso existe hoy día en la política? ¿hay pragmatismo y realismo? yo creo que sí o interés por lo menos de que ser lo que yo represento sí estamos en esa disposición siempre lo hemos estado en su contraparte sí yo creo que hoy día cada vez más ahora es difícil porque hay algunos que no tenían experiencia política es distinto actuar en política que tener la experiencia ¿no es cierto? entonces les cuesta a veces a algunos quizás relacionarse o quizás lo que uno represente puede ser incómodo para otros sin embargo yo veo que hay una legítima decisión y disposición mutua de buscar entendimiento o sea te pongo el ejemplo la Janet Vega ella es ministra ministra del trabajo militante del partido comunista ella fue también subsecretaria en el gobierno de la presidenta de Chile nosotros trabajamos mucho con ella y dicho por ella misma llegó más acuerdos con nosotros que con sus pares muchas veces porque a nosotros nos interesa que el país avance hoy yo asumí el compromiso con ella y por eso estoy en el consejo superior laboral y estoy trabajando con Silvia Silva que fue presidenta de la CUT hoy día ella es la presidenta del consejo yo soy el vicepresidente y tenemos realmente la disposición de tratar de llegar a acuerdos pero esos acuerdos tienen que ser de cara a la ciudadanía escuchando también lo que quiere la ciudadanía en respecto a sus pensiones sus recursos su plata la libertad de elegir pero sobre todo también resolver las personas que necesitan hoy día mejorar sus pensiones entonces yo digo si actuáramos con papel y lápiz hiciéramos los números que las cosas tengan racionalidad y sustentabilidad en el tiempo que no es algo nuevo hay países que ya lo han logrado yo digo ¿por qué no avanzar en eso? ¿por qué no salirse uno de su zona el otro de la otra e irnos encontrando en el camino? y ahí es donde digo yo hay una oportunidad de poder llevar a Chile al desarrollo y para llevar a Chile al desarrollo tú necesitas instituciones muy sólidas por eso yo soy crítico a la convención constitucional porque debilita las instituciones o debilita las 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 certezas económicas que son tan necesarias para que las personas puedan desenvolverse y y creo que también se perdió la oportunidad de hacer un poco lo que estamos tratando de hacer nosotros de haber unido mucho más a los chilenos entonces yo digo bueno eso es un tema pero por otro lado hay un carril corriendo que es las nuevas autoridades que tienen que hacerse esta reforma el país que las está pidiendo el sector empresarial que da más del 80% del empleo del país donde todos vamos todos los días a las empresas y que somos importantes para seguir dando más y mejores trabajos entonces yo creo que el camino Eduardo es ir buscando la convergencia independiente que quien tal frente puede pensar muy distinto como el caso de la Janet pero sin embargo ella tiene la apertura de mente de entender que hay que buscar acuerdos y yo también estoy en esa y veo que hay otras autoridades del gobierno que están en esa misma posición hagámoslo siguiente